Parece que Reto 4 elementos de Televisa busca como de lugar igualar el rating que en su momento tuvo Exatlón de TV Azteca Y para eso siguen la misma fórmula de la televisora de la Jusco Quienes han usado sobre todo en enamorándonos esta misma técnica Que es crear situaciones sobreactuadas que rayan en la exageración Y que terminan por ser poco creíbles para el público Y pese que enamorándonos a últimas fechas ha ido recibiendo cada vez más críticas Dejando claro que esa fórmula no funcionará por mucho tiempo Eso no le importa a Televisa, quienes buscan desesperadamente elevar el rating de su nuevo proyecto Y es que Alexis Ayala estuvo como invitado en el programa Hoy de Televisa Donde de acuerdo al público su actitud fue exagerada Y algunos lo tacharon de falso y vendido Porque creen que por órdenes de Televisa es que tuvo que sacar sus mejores dotes actorales Para este programa matutino Y ayudar en que todos presten atención a Reto 4 elementos Todo pasó porque su esposa Fernanda López Se lesionó durante su participación en el reality Pero como si la situación se tratara de vida o muerte Y ante la cara de desconcierto de los conductores de hoy Que no podían creer la reacción de Alexis Ayala De un momento a otro explotó en llanto Como si se tratara de toda una desgracia irreparable Con lágrimas en los ojos platicó Que este proceso ha sido muy difícil para él Mi esposa es atleta y no deportista Que son cosas diferentes Estoy preocupado porque la van a tener que operar Ya que tiene 60% del hombro desgarrado Y una fractura en el pie Me dijeron que su rehabilitación puede durar hasta 6 meses No sé cuándo la podré ver otra vez Me dijeron que llega hoy o mañana Pero no sé Ya la quiero ver La quiero tener conmigo Esto es como vivir un deceso Porque no tengo ningún contacto con ella Desde que entró en ese programa Es igual a un deceso Alexis dijo que la producción lo contactó Para platicarle sobre la lesión de su esposa Y él no se lo podía creer Todas estas palabras de Alexis Fueron acompañadas por una escena desgarradora Digna de toda una telenovela Entre llantos, miradas al cielo Y hasta intentos de gritos Lo cual más que convencer al público de su dolor Terminó creando muchas dudas De si en verdad Tanto le afectó una lesión de hombro de su esposa Que no es catalogada como de alta peligrosidad Ni mucho menos O si de plano fue una actuación Poco creíble de Alexis Ante esto, inmediatamente las críticas Inundaron las redes sociales Y la mayoría de los comentarios Apuntaron a que es parte del espectáculo Para generar más polémica en el programa Entre los comentarios que se pueden leer Están quienes dicen Que ridículo Comparar una muerte con no ver a su esposa Por trabajo unos meses O estás loco O la producción te pagó muy bien Para que te aventaras un show fingido No sé si reírme Burlarme O llorar Eso no me pareció nada real Qué dramático Más actuado no se puede ¿Dices que es igual a un deceso? ¿Es en serio? ¿Qué sujeto tan ridículo? Ya no se sabe cómo llamar la atención Alexis y Televisa nos quieren ver la cara de tontos O que el público no se traga esos cuentos baratos Si su programa no tiene rating Es por su pésima calidad Como la pésima calidad de actuación de Alexis Ayala Son solo algunos de los varios comentarios Que dejan en duda el dolor de Alexis Si quieren ver el video del momento En que este actor explote en llanto Les dejaremos el link abajo en la descripción Y díganos ¿Qué les parece? ¿Creen que Alexis se ve sincero en su dolor? ¿O que todo es simplemente una farsa Para generar más televidentes?